También le va a impactar. Ya, les gusta. ¿Y cuál sería, quién sería para vos el más famoso, grosso? Así que lo sigue. ¿A Santi? No, no, a ustedes. Ah, y a mí, para mí Marcelo. Bueno, le tengo mucho cariño y para mí es... Marce, sí, un genio. Marce también me sigue, pero yo creo que yo lo quiero mucho a Agüero, que me sigue, que le mande un beso a Agüero. El Kun, el Kun. Que nos seguimos y nos hablamos. Otro crack de la red. Sí, con tan todos. Está en Twitch ahora, sí. ¿Y qué le pasa? ¿Le están dando al Kun? No, le va súper bien en todo lo digital. Está full streameando, o sea, se metió de lleno en las plataformas digitales. Mirá qué bien. Sí, con su gaming house, todo. Qué bueno. ¿Qué es eso de house? Explica. Como una casa en la que juegan a los videojuegos. Es Twitch, es como YouTube Twitch, para que se entienda. Es como una plataforma, pero lo que tiene Twitch es que se hizo más viral de juegos. Como que te sentás, jugás, te grabás jugando. Twitch. Y es más para ser vivos, digamos, para transmitir. Claro, transmisiones vivos. Mirá todo lo que hay, qué fascinante. Es como entrar en un gran parque de... Hay de todo. Es un Disney, es el Ecop Center. Claro.